Una Honduras en solidaridad. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el primer llamado. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Este es el tiempo de una vida mejor. Es por Honduras que vamos a luchar. Es por Honduras. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. A continuación, con ustedes, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, con un importante mensaje a la nación. Pueblo hondureño, muy buenas noches. En horas de la mañana, se tomaron decisiones muy importantes para los municipios de Cortés y el Progreso de Oro. Sin embargo, por razones de seguridad, se tuvieron que cancelar. Hora más tarde, en reuniones con equipo técnico de SINAGER, se determinó lo siguiente. Comunicado, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras y en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, cumpliendo con las instrucciones precisas del Gobierno de la República para reducir el contagio del COVID-19, determinó aplicar nuevas medidas de circulación para abastecimiento de la población de los municipios del Departamento de Colón, Cortés y el Progreso de Oro. A la opinión pública comunica, primero, por los altos niveles de focos de infección que se registran en el Departamento de Colón, a partir del día sábado, 11 de abril, a las 12 de la mañana, hasta el día martes, 21 de abril, hasta las 5 p.m., se establecerá toque de queda absoluto en todo el departamento. Segundo, para lograr un mayor control preventivo de contagio COVID-19 en los municipios de los departamentos de Colón, Cortés y el Progreso de Oro, se determinó ampliar el toque de queda absoluto vigente hasta el día martes, 21 de abril del 2020, a las 5 p.m., segmentando a la población conforme a la terminación de los dígitos de su tarjeta de identidad, pasaporte o carnet de residente, para que puedan abastecerse de alimentos, medicina, combustibles y realizar sus trámites bancarios de manera ordenada durante la semana comprendida entre el domingo 12 y el martes 21 de abril, con horario de 7 a.m. a 5 p.m., quedando de la siguiente manera. Calendario de circulación para los municipios del departamento de Colón, Cortés y el Progreso de Oro, para supermercados, farmacias, gasolineras, bancos y centros de abasto. Domingo 12 de abril, terminación de identidad, pasaporte o carnet de residente, el 1. Lunes 13 de abril, terminación de identidad, pasaporte o carnet de residente, el 2. Martes 14 de abril, terminación de identidad, pasaporte o carnet de residente, el 3. Miércoles 15 de abril, terminación de identidad, pasaporte o carnet de residente, el 4. Jueves, 16 de abril, terminación de identidad, pasaporte o carnet de residente, el 5. Viernes, 17 de abril, terminación de identidad, pasaporte, carnet o residente, el 6. Viernes, 17 de abril, terminación de identidad, pasaporte o carnet de residente, el 6. Sábado, 18 de abril, terminación de pasaporte, carnet o residente, el 7. Domingo 19 de abril, terminación de identidad, pasaporte o carnet de residente el 8 Lunes 20 de abril, terminación de identidad, pasaporte o carnet de residente el 9 Y martes 21 de abril, terminación de identidad, pasaporte o carnet de residente el 0 Recomendando siempre las medidas de bioseguridad obligatorias para empleados de los comercios autorizados Como a los clientes al ingresar al establecimiento que son uso de mascarilla, gel y el distanciamiento Tercero, esta medida es aplicable para supermercados, farmacias, gasolineras, bancos y centros de abasto Los cuales permanecerán abiertos únicamente durante los días programados Dotando de manera obligatoria a sus empleados de mascarilla, gel de mano Y en las entradas uso de termómetros para control de fiebre Para ser atendidos los clientes deberán portar mascarillas de manera obligatoria Cuatro, se instruye a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas asignadas en estos lugares Mantener cerradas las entradas y salidas de todos los municipios de los departamentos de Colón, Cortés Y el municipio del Progreso de Oro La Policía Nacional de Honduras reitera que las medidas aquí descritas Tienen como fin único la preservación de la vida Así como la intensificación de las acciones Para que la población acate las recomendaciones giradas por la Autoridad de Prevención del COVID-19 Por lo que se les recuerda que el uso de las mascarillas es obligatorio al salir de sus casas El locotal Francisco Morazán, 10 de abril del 2020 Nuestro compromiso, servir y proteger Con ustedes un mensaje importante del doctor Francis Contreras Buenas noches, pueblo hondureño Hoy, 10 de abril, siendo las 8.38 de la noche Daremos una actualización del comportamiento de esta enfermedad en nuestro país Hemos visto y es necesario revisar qué es lo que está pasando con el Departamento de Cortés Y tratar de entender por qué estamos viendo un mayor número de casos en el Departamento de Cortés Veamos las características que el Departamento tiene Estamos hablando de un departamento con aproximadamente 1.7 millones de habitantes Y qué características tiene toda esta zona del Valle de Sula Pues la edad promedio es de aproximadamente unos 23 años Estamos hablando de mucha población joven Mucha población adolescente Y en mayor número la población adulta mayor Y un gran porcentaje, la gran mayoría Es población económicamente activa ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué características tiene toda esta zona del Valle de Sula? Vemos toda la industria de la maquila Servicios marítimos Los productos alimentarios Las importaciones Más del 85% de todos los productos que ingresan a nuestro país Ingresan por la zona de Cortés Por Puerto Cortés Y muchos de ellos, la gran mayoría, atraviesa lo que es el Valle de Sula Y entonces, ¿cómo se ha comportado la enfermedad en el Departamento de Cortés? Vemos a esta fecha un total de 264 casos De los cuales, la ciudad de San Pedro Sula registra 159 casos Es la ciudad con el mayor número de casos de COVID-19 Seguido de Villanueva con 43 pacientes positivos Son las dos ciudades con el mayor número de casos El resto de municipios Vemos que se encuentra El caso de Pimienta, Choloma y La Lima Con un número bastante similar Y el resto de municipios, pues, con un número menor Pero es todo el Departamento de Cortés Y principalmente San Pedro Sula Quienes registran el mayor número de casos Y aquí lo vemos ¿Cómo se diferencia lo que es San Pedro Sula Y el menor número, pues, Villanueva? Y un dato interesante La mayoría De los positivos Corresponde a mujeres 162 el número de mujeres Y 102 el número de hombres positivos con COVID-19 En el caso de los fallecidos Otro dato interesante Que Villanueva supera a San Pedro Sula con 7 Y San Pedro Sula con 6 Y el gran total son 18 personas Que han fallecido lamentablemente Del Departamento de Cortés ¿Qué factores pueden estar influyendo En esta caracterización de la enfermedad En el Departamento de Cortés? Pues un dato que llama la atención es ¿Por qué Cortés tiene este número alto de casos? En relación al resto del país El Departamento de Cortés Tiene una dinámica económica Que lo caracteriza Estamos hablando que toda la industria La importación y la producción Está concentrada en el Valle de Sula Y también muchos negocios pequeños Y lo vemos en el transcurso De todo este periodo que hemos tenido de cuarentena Que quienes han continuado trabajando Es toda la agroindustria Y todo el sector que importa Entre otros alimentos Productos farmacéuticos Todos los medicamentos O los insumos médicos Que necesitamos para atender Esta epidemia Ingresan por Cortés Y las personas Los empleados Tienen que movilizarse Y han estado trabajando Es un sector que se ha expuesto Y que está en un alto riesgo Significa pues Que alrededor de toda esta industria Que ha continuado trabajando Para poder abastecer a nuestro país También hay una serie De pequeños negocios Y también muchos negocios Ambulantes En todo lo que es el Valle de Sula Que les proporciona servicios O que proporciona Cualquier otro tipo de De insumos O incluso de alimentos Significa pues Que estamos hablando De un sector poblacional Que está movilizándose Claro, sabemos que la gran mayoría Puede haber acatado Todas las medidas de bioseguridad Pero sabemos que una persona Que no siga las medidas de bioseguridad Puede contaminar a muchas más Puede contagiar a muchas más De tal manera que Estamos hablando de una zona Que particularmente Tiene un alto riesgo Por eso hacemos hincapié En seguir con las medidas de seguridad Y hay que entender Que es una zona Que ha estado Proveyendo a todo el país Y hoy, 10 de abril Estas son las cifras que tenemos Se han realizado 127 Análisis en el Laboratorio Nacional De Virología Y tenemos 10 nuevos casos Para hacer un gran total De 392 casos Lamentablemente siempre Estamos con los 23 fallecidos Y 7 personas recuperadas Por el COVID-19 Y estos 9 Estos nuevos casos Que son 10 Se realizaron 127 pruebas Y corresponden 1 a Santa Bárbara 1 a La Paz 7 del Departamento de Colón Y 1 del Departamento De Francisco Morazán Así se desglosan Estos 10 nuevos casos Importante Importante Y hay que seguirlo repitiendo Y vamos a insistir Todos debemos usar la mascarilla Es obligatorio Que usemos la mascarilla Si estamos en contacto Si estamos saliendo De una zona segura Que puede ser En nuestra vivienda O en nuestro espacio de seguridad Si salimos Usemos mascarilla Si vamos a estar en contacto Con otras personas Usemos mascarilla La recomendación es siempre Lavémonos las manos Con agua y con jabón Es el mejor método Para eliminar el virus Y si va a toser Utilice la parte interna De su codo Para disminuir la exposición O que los virus puedan salir Hay que evitar saludar Con la mano O abrazarnos O darnos besos Y por favor Si usted tiene Algún síntoma Como fiebre Alguna sintomatología respiratoria O alguna sintomatología Parecida a la gripe Busque la asistencia médica O se autoaisla Pero muy importante No se automedique Automedicarse Tomar algún medicamento Sin la prescripción Sin la receta De un médico Puede ser un riesgo Para su salud Y otro dato Muy importante Si usted ingresa A www.encuestashonduras.com Ahí usted puede poner Los datos Y los síntomas Lo que usted siente ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos va a permitir Identificar Medir Saber en qué lugares Tenemos algunas personas Con alguna sintomatología Y nos va a permitir Darles algunos consejos O saber cómo se está comportando La enfermedad En todo el país Es muy importante Que usted ingrese Sus datos A esta página Para poder Tratar de controlar De contener Esta enfermedad Todos podemos Contribuir De alguna forma A detener Esta enfermedad Buenas noches Todas las estaciones De radio Televisión Y sistemas de cable Pueden continuar Con su programación Habitual Muchas gracias